Debido a todos los inconvenientes que hemos tenido en los últimos días, incertidumbre y demás Me propuse a preguntarme qué haría yo si fuera Bataglia Es decir, si yo pudiera armar el equipo de Boca como yo quiero armarlo No digo de fichar jugadores, sino de utilizar a los jugadores Cuál sería el once que yo más usaría, el que más repetiría Bueno, me propuse intentar crear un once Que no es fácil, ya insisto, no lo muestro de una porque quiero que quede clara una cosa No es fácil esto, no es fácil porque Boca tiene muchos jugadores Que no es un problema como tal, si lo sabes administrar Sino que el problema es que Boca tiene muchos jugadores de posiciones diferentes Sobre todo el mediocampo, el mediocampo es lo más complicado Y yo sé que los fanáticos de Oscar Romero seguramente vean esto y me puteen Los fans de Aaron Molinas también vean esto y me digan Pero qué te pasa loco, no era que querías que jugara Molinas o demás O no era que Romero no te gustaba las actitudes que tenía Pero vos decías que con Bataglia iba a encajar bien Sí, 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 insisto, todo eso es cierto O, que ya se imaginarán, el nueve Benedetto Sí, yo confío en Benedetto Yo, que quede claro esto, esto no es un desprecio a los jugadores ni nada por el estilo Boca tiene un plantel espectacular Tiene un gran plantel El problema es que no está bien conformado en base a un estilo Es un plantel armado para que vos puedas crear cinco esquemas distintos si querés Yo elegí el esquema que más me gusta a mí La alineación que más me representa a mí Y más o menos para que se hagan una idea de lo que yo siento al momento de ver los 11 Que se plantan en cada partido Y lo que yo siento al ver los partidos de Boca Que evidentemente no estoy muy de acuerdo con las cosas que veo Entonces, bueno, es por eso que Que dejo en claro esto de que Oscar Romero, por ejemplo, Benedetto y Molinas No son titulares en el equipo que van a ver No porque sean malos jugadores Sino porque, bueno, tengo preferencia por otros Y además la posición Molinas y Romero Son enganches Son enganches Y bueno, yo el enganche Tengo cierto pensamiento sobre eso, digamos No lo veo muy aprovechable hoy en día, digamos Si querés jugar con el enganche Tenés que jugar con un 4, 2, 3, 1 ¿Se puede jugar con eso? Sí, se puede jugar con eso, eh Pero yo decidí para este video No usar el 4, 2, 3, 1 Sino usar el 4, 3, 3 Que ya lo están viendo en este momento Este es el 11 Que a mí más me encantaría ver en Boca Que evidentemente, como se darán cuenta No se puede Porque Izquierdo 2 está lesionado Y Rojo está suspendido en Copa Libertadores Sin embargo Esto es mi tipo ideal Es la utopía que yo tengo de Boca Es la utopía que yo tenía Cuando arrancó este año Y que bueno, lamentablemente para mí No sé para otros No se pudo cumplir Vamos a verlo Puesto por puesto Arrancamos con el arquero Para mí Rossi Debe jugar Tampoco tiene mucha posición, digamos O sea, es Rossi o Rossi, digamos Para mí no es un mal arquero Simplemente ha tenido mala suerte Y también el equipo es muy... Está mal armado No sabe jugar bien Y el arquero termina muchas veces expuesto Por culpa de los errores de los compañeros Así que bueno También tengamos en cuenta eso Sepamos dividir los errores propios de Rossi Ante los errores no forzados por él Que los crea un poco el resto de los compañeros Entonces bueno, nada Rossi en defensa Ahí puse a izquierdos y rojo Más allá de que no se puede En lugar de izquierdos y rojo Podríamos poner a Gastón Ávila Me encantaría ver a Gastón Ávila Que es lo que estamos viendo ahora Y entre Zambrano que está lesionado Y Figal Bueno, yo me quedo con Figal El problema muchachos Es que precisamente por eso Yo no quería que se fuera Lisando López Pero no, se fue Se fue Y entre Figal y Licha López Yo me quedaba con López Toda la vida Lo dije antes No soy ventajista Lo dije antes Yo quería que López se quedara Braguernic La concha de tu madre Así de simple Así de simple Pero bueno, ya está Boca se arrodilló ante Braguernic Y tuvimos que desprendernos De un pedazo de central Vamos con los laterales Lateral derecho No soy ventajista No estoy exagerando A mí me gusta más Weigand Que Advíncula Sinceramente Me gusta más Weigand Que Advíncula Digan lo que quieran Esto no es algo personal Con Advíncula No O sea Me gusta como juega Advíncula Juega bien Pero yo Insisto, repito Yo Prefiero a Weigand Antes que Advíncula Siempre voy a preferir A los jugadores Que sean de Boca Antes que los extranjeros O jugadores que vengan De otro club No es un desprecio A Perú Ni a Colombia Por el caso Bueno Que estarán viendo ya En la otra posición No es un desprecio A los extranjeros Yo creo Que si a mí me das el club Yo tendría preferencia Por los jugadores De reserva Y listo Aunque No sean de Boca Como tal Que lo hayas traído Siendo jóvenes O si lo sean Yo tengo preferencia Por todo lo que salga De la reserva Punto Sea propio o no Y ya está Es una política mía Yo tengo esa política Nada más No digo que Advíncula Y Fabra Sean mal los jugadores No, al contrario Son buenos jugadores Y hacen lo que pueden Evidentemente Ahora Yo prefiero A Weigand Como el lateral derecho Y En la banda izquierda Prefiero Sinceramente A Sandes Lo que pasa Que acá Doy la duda Pongo a Sandes Y a Fabra Porque yo creo Que deberían rotar Porque Fabra A diferencia De Advíncula Fabra tiene más tiempo En Boca Y para mí Fabra es mejor Que Advíncula Directamente Entonces yo ahí Puedo permitirme El lujo De decirle a Fabra Mirá Fabra Vos podés jugar Pero Ahora con esto De la Copa Libertadores Y el torneo Y puede ser Un partido es Boz Otro partido es Andes Y así Y van rotando Entre Agustín y Frank No creo que sea Tanto problema Y si eso le molesta A Fabra Bueno Chau Andate Porque si no Ya es el colmo Ya es el colmo Vamos al medio campo Y acá Dos puestos Que eran obvios Se caían de maduro Y otro que Es polémico Porque Acabo de hacer Un video sobre Ese jugador Refiriéndome un poco A su presencia ¿No? Varela y Medina Yo creo que es Algo indudable No lo dudo Si Boca Quiere ser un equipo Ofensivo y protagonista Varela y Medina Tienen que jugar Punto No hay discusión Y pido disculpas A Campuzano A Ramírez Al Pulpo A Rolón Pero para mí Medina Y Varela Son indiscutibles Son intocables Evidentemente Si bajan el nivel Tenés otros jugadores Para poder Meter la expresión Pero bueno Eso debería pasar En un club normal Pero como sabemos Que en Boca Está En este momento Lleno De inútiles Y Está difícil Imaginarse eso El caso de Almendra Yo por qué Pongo Almendra Porque para mí Haciendo de lado esto Lo que pasó con Almendra Es responsabilidad Absoluta Del club El jugador Podrá ser un ególatra Se habrá querido ir Ahora Hay algo A tener en cuenta Si el jugador Se quiere ir de Boca Tiene que jugar Para que los clubes De afuera Se interesen por él Y si Boca Quiere venderlo Y sacar buena plata El jugador Debe jugar Y sacar Su mejor rendimiento Y Almendra Va a sacar Su mejor rendimiento Y se va a poder ir Y Todos contentos Si juega Pero Si juega en un Boca Protagonista Un Boca ofensivo Y para eso Tiene que jugar Con Varela Y Medina Al lado Y punto Con lo cual Almendra Lo pongo para qué Para que pueda jugar bien Para que se interesen Por él Y para que se vaya Principalmente Ok Que quede claro eso Vamos A la delantera Para mí No es Villa O Ceballos Para mí es Villa Y Ceballos Y punto Lo lamento Por Vriasco Por Salvio Por el bueno El cabeza de Valde O sea No me importa Lo lamento Por esos dos Pero para mí Villa y Ceballos Con los que han demostrado Tienen que jugar juntos El problema es que Boca pone dos arriba Uno de los dos Más el nueve Yo pondría dos extremos Y un nueve Y punto Por más que a Riquelme No le guste eso Pero bueno Digamos que en un club normal No debería meterse En lo que no le incumbe En lo que no es su posición Entonces nada Eso Para dejar en claro Ceballos Y Villa Juntos Como extremos Y de nueve Puse a Vázquez Si Ya sé Puse a Vázquez ¿Por qué? Bueno Porque a Benedetto Yo no lo veo tan bien Como Como cuando llegó A ver Evidentemente Una competencia Vázquez Benedetto Es buenísima Insisto Vos pones a Benedetto Acá Y yo también Lo apruebo Digamos Es así Lo apruebo Vázquez O Benedetto No tengo problema Y si juegan juntos Me parece bien también O sea Movesa Vázquez A la banda Y puede cumplir O Orsini también De hecho La mejor versión de Orsini Fue en Lanús Con Sant Como nueve Lo que pasa Que Boca Está tan destruido Que jugadores como Orsini Rolón Y Briasco Han sido devorados Lamentablemente No son Malos jugadores Estoy harto De abrir Twitter Y ver Briasco Orsini Y Rolón Son unos troncos No No lo son Son buenos jugadores Si no No hubieran llegado a Boca Lo que pasa es que Boca Está tan hecho mierda Que todo lo que llega Lo destruye Y lo consume Por lo cual Que quede claro eso Este es el once Que a mi más Me gustaría Batalia pone este once En algún encuentro Viste Dejando en claro Que izquierdo y rojo No pueden jugar Rojo si puede jugar En el torneo local Pero bueno Si pone Si pone este once O algo parecido a este once Yo te juro Que estoy feliz Y por supuesto Que sea un Boca Que tenga la pelota Vaya al frente Y ponga huevos Además Solo faltaría El problema Es que yo sé Que Batalia No va a hacer esto En la puta vida Porque Batalia No cree En este fútbol Él es Contragolpista Él prefiere a Campuzano Antes que Varela Él prefiere a Ramírez En lugar de Medina Y con Almendra No lo quería directamente Después Almendra Dijo lo que dijo Y bueno Ya está Cabó su propia tumba Y en cuanto a los laterales También Él prefiere a Fabra Y al Vínculo Listo Gastón Ávila Si no es por la lesión De izquierdos No juega en la vida Y punto Y se ve que con López Tampoco lo quería Porque prefería A Rojo Antes que a López Y con Figal Es lo mismo Y en cuanto a Riva Bueno Él cree que Hay que jugar con 2 arriba Ya sea Ceballos O Villa Y un 9 Eso es lo que Bataglia cree que hay que hacer Ah y por supuesto El enganche Para que Riquelme Este feliz Ya sea Molinas O Oscar Romero Y para mí Romero y Molinas Pueden sumarse a este equipo Pueden sumarse Ya sea como extremos Un poco más Atrasados Es cierto Pero también pueden jugar En este equipo No es algo imposible De hacer Se puede hacer Los jugadores Pueden adaptarse Además Un mediocampo Tan joven Es más moldeable Están dispuestos A correr Todo Y a irse para un lado Porque para ellos Jugar en Boca Es el mayor logro De sus vidas Por ahora Entonces es fácil Se puede hacer Digamos Es más complicado Pedirle eso Al Pulpo A Ramírez O a Campuzano Ahora A Medina Y a Varela Ellos quieren jugar En Boca No les va a importar Dónde Ellos quieren jugar En Boca Entonces Podés Atrasarlos un poco Para que Entre Romero O Molinas No es algo imposible Digamos Pero bueno Para Bataglia Y para la gente De Boca También Porque han demostrado Ser unos inútiles En esto Que va a ser En fin Lo dejo acá La idea De que ustedes vean Este once Para que más o menos Se imaginen Lo que yo quiero En Boca Esto es lo que yo quiero En Boca Que sé que en la puta vida Lo voy a ver Esto es lo que más me jode En la puta vida Y lo digo Es más Lo repito de vuelta En la puta vida Voy a ver esto en el campo Y si lo pone Lo va a poner Contra Corinthians O contra un equipo Que sea Muy superior Para que jueguen mal Como cuando puso A Varela De 5 Después de meses Y no jugar Contra Independiente Andate a cagar Andate a cagar Lo dejo acá Nos vemos